estoy con roberto rivera de la orquesta de la solución mi hermano mi amigo de mucho tiempo robert cómo está todo todo bien todo bien gracias a dios un abrazo un abrazo bien fuerte son muchos años de amistad es bueno que el público lo sepa que nos unen muchísimas historias muchísimos años ustedes conocen a roberto rivera por director fundador de la solución una persona que puede contarnos muchas historias y estás aquí hoy porque mira robert hay tantas historias y leyendas urbanas y a mí me gustaría primero comenzar cómo surge la solución y dónde pues mira la solución surgió en 1974 en mayagüe este yo estaba tocando en mayagüe puerto rico yo estaba tocando con un grupo pequeño que era fernando y su combo éramos seis este y qué pasa todo el tipo era mío las bocinas porque yo venía de la música de rock yo estaba en la universidad este ya el rock había pasado un poco de boda para buscar para tocar salsa que yo nunca había tocado este y qué pasa me iba a buscar la casa entonces yo tenía bocina yo tenía micrófono yo tenía de cuántas cosas hay y así estuve con mi buen amigo que para descanse dos años pero qué pasa no me llenaba mucho porque pues comencé a aprender muchas cosas y hablé con un amigo mío tato rico con tato rico y tato rico yo voy a hacer una orquesta quieres cantar conmigo ese seguro y entonces cómo se va a llamar pues yo no sé pero en la solución olvídate yo venir para que hacer esta orquesta y así surgió el nombre de la solución y acuérdate que era la solución con tato rico al frente así es el más conocido en el ambiente de salsa éramos nueve ocho músicos y tanto rico cantando hay que surgió la solución antes de pasar con frank y ruiz tu hermano mewi todas esas historias hay algo que yo quiero aclarar para efectos de récord cuando yo le digo a la gente que rubén blades con la primera orquesta que ensayó en puerto rico fue la orquesta la solución la gente me mira no me cree y por eso dije voy a llamar a roberto que roberto es el que me puede desmentir o aclarar ese punto pues fíjate si tiene razón eh cuando nosotros conocimos fíjate yo conocí a tu blades a través de Aníbal Vázquez y Cuco Quiñones estábamos tocando un baile en Añasco y va el grande y la solución y a quien llevaba Aymar Miranda era Cuco que era la faria entonces pues yo dije mira fueron donde a mí nosotros tenemos un cantante que viene el año que viene y tiene la misma combinación que tienes tú de metales te atreves a trabajar con nosotros digo seguro le dije que sí yo no sabía quién era este pasó el tiempo y yo pues se me olvidó pero un buen día me llamaron y me dice Cuco Quiñones Robertito quiero que venga a Pasajuan ahora para que le des una este una audición al cantante que te dije y me llamó por la mañana un sábado y yo digo pero Cuco ahora que yo busque a una gente unos músicos sábados para ir a Pasajuan son tres horas en aquel tiempo mil novecientos setenta y ocho mil novecientos setenta y siete setenta y ocho comenzamos la ira y yo digo si tienes que hacer ahora como hablaba bueno pues te digo una cosa yo te voy a llevar más ahorita si los consigo me voy para allá hoy y los conseguí a toditos y me voy para allá eh cuando fuimos a dar la audición había pues estaba Cuco Quiñones Aníbal Vázquez y otro un muchacho ahí este vestido de negro y empezamos y y en la segunda ocasión me mandaron a parar perdí el tiempo no le gustó dije yo porque me mandaron a parar no me gustó este y entonces me dice Rubén que yo no sabía que era este oye de dónde son ustedes y yo digo somos de guayagüe chucha y de dónde y cuánto se tarda eso en llegar ustedes llegan de allá para acá yo digo bueno como tres horas de camino y ustedes tienen ese swing ustedes son los que son y yo decía gracias a Dios y ahí comenzó la mitad con Rubén la primera colbata que se puso Rubén y se la regaré yo la compré la esquina famosa de allá de Santurce para que tú lo sepas y y y y qué pasó cómo cuánto tiempo que temas interpretaron cuál fue el rol de la solución en la carrera incipiente me imagino en aquel momento de Rubén Blades sí pues fíjate el negocio fue que eh llegué a un acuerdo con ellos de que yo iba a tocar dos canciones al principio para que la orquesta se diera a conocer y luego era el show con Rubén porque Rubén estaba sorando muchísimo con aquel longplay que era metiendo mano Pablo Pueblo, La Maleta, este, María Alionza, todas aquellas cosas inclusive Rubén cuando vino ese año cantaba usted abusó él cantaba unas canciones que había grabado con una orquesta de trompetas ¿qué más cantaba Rubén? cantaba Bolero, llévatela, me cansa él cantaba todos esos boleros Juan González que eso nadie lo conocía ni yo tampoco, entonces pues todo ese espectro se tomó Rubén porque porque era nada más que ocho canciones en longplay y por lo menos tenía que tener trece canciones entonces él trajo, abusó, tiende y todas esas cosas y con eso se completó en longplay ya para el segundo año y tocamos cincuenta y seis bailes en vez y medio ya nosotros no podíamos más, el mismo juez no podía más en el próximo año más lo que tenía la solución entonces ya para el próximo año este ya la cosa cambió y en un momento dado vino Willy Colón el profesor Joe Torres para estar con nosotros en unos shows Leopoldo Pineda, se hizo el grupo más fuerte pero también fueron como sesenta bailes en un mes y medio que eso fue, y ya yo, bueno, ya yo estaba que no podía más la doña García ya yo no usaba ni uniforme Frank y Jay porque ya no me daba la gana, no me daba el ánimo de ponerme uniforme, crema y jugué que estaba como que se acabara la ira del país recuerdo una anécdota que te puedo contar salimos de un baile del hotel del Cantino ¿verdad? del San Juan y me dice Rubén, porque nos quedábamos allá, teníamos un hotel allá y entonces mira, la mañana de los bailes era por allá me dice Rubén, Rubén, no te vayas, vete conmigo para el puerto para que me lleves al aeropuerto que voy para Nueva York voy a ver a Paula Seca, hace un día que no la veo y yo le digo, bueno, pues si tú vas a pagar el desayuno yo te llevo porque era a las 3 de la mañana y el bolo salía a las 7 oye, me dice, sí, está bien y lo llevé al aeropuerto para que fuera a ver a Paula Seca Paula Seca como la canción Paula Campbell, se llamaba ella ¿era una novia o algo así? sí, era la compañera de Juventus la compañera Paula Seca, y ahí es que viene la inspiración de aquella y ahí viene la canción, correcto ahora quiero pasar a otras cosas que uno escucha porque siempre que se habla de la historia de Frankie Ruiz y la solución sé que la gente comenta esto y es bueno que la gente, los que nos están viendo y escuchando de otros países sepan que ese señor que ustedes tienen en pantalla, Roberto Rivera este servidor, Frankie J y Frankie Ruiz venimos del mismo lugar y del mismo pueblo de Puerto Rico que es Mayagüez ahí, ahí es que esta amistad y esta historia se unen Frankie Ruiz la leyenda, lo que se dice, lo que se comenta es que llega la solución porque la mamá que en paz descanse perseguía la solución que era la orquesta que estaba pegada en cuanto a fiesta patronal o fiesta de pueblo tenía la solución la mamá de Frankie te gritaba el nene canta, el nene canta, el nene canta hasta que en un momento tú lo dijiste mira, vamos a dejar que la señora suba vamos a subir al nene para que cante y de ahí en adelante comienza otra historia ¿eso es cierto o es falso? sí, es cierto otra cosa que es cierto que te quiero decir porque mucha gente comenta que no es verdad la solución ensayó con Rubén Blades en Mayagüez ¿en el seco? en el seco barrio el seco barrio seco donde se hacía la fiesta de la vida del Carmen aclarándose a punto mucha gente no lo creía pues sí, mira la mamá de Frankie pues la solución tú sabes que ya había grabado un LP y la solución cayó muy bien con ese LP la solución tocaba muchísimo la solución tuvo la bendición de Papadio de que comenzó el grupo comenzó con el pie derecho no solamente tocábamos salsa porque la solución tocaba pasodobles danza, merengue bachata en aquel tiempo era bolero moruno tocábamos todo eso y la solución llegó muy bien y nosotros tocábamos donde quiera prácticamente 5, 4 y 5 días a la semana entonces pues había borrado orquesta en Mayagüez y entonces esta señora pues fue a unas cuantas actividades incluyendo una que tocamos porque yo creo que la familia de Frankie toda no creo, estoy seguro era de Maricao ajá entonces pues estábamos tocando un baile de un senior prom en Maricao y ella estaba allí ella estaba allí vamos a hacer una cosa Robert vamos a detenernos vamos a hacer una breve pausa para seguir con la historia de la solución y Frankie Ruiz ok, cómo no estoy con Noe que es el propietario del gatito Noe, cuántos años tiene ya el restaurante? llevamos sobre 43 años mis papás se retiraron y yo llevo en frente del local ya 10 años un ambiente completamente familiar completamente familiar tenemos un menú variado tenemos un menú de niños y esto como le mencioné que en el menú los niños de síndrome de Down y personas con capacidad no pagan personas con condiciones ni síndrome de Down completamente gratis es correcto sí sí es correcto porque como tengo un niño con síndrome de Down pues también es la determinación de hacerlo de esa manera es algo una iniciativa tuya de corazón es correcto sí vamos a decirle al público realmente donde nos encontramos exactamente estamos ubicados frente a la islita de los ratones en la carretera 102 frente al puente de la laguna de Joyuda aquí los esperamos un ambiente familiar buena comida un buen lugar y tomando las medidas contra el COVID-19 eso es correcto tenemos este guardia de seguridad para que haga las gestiones antes de que los clientes entren al local El gatito restaurant en Joyuda Cabo Rojo ven y descubre el secreto mejor guardado del oeste dos campos en uno club deportivo del oeste para el golfista que acepta el reto de la Seguimos con Roberto Rivera de la Orquesta La Solución, una leyenda. Retomamos la conversación gracias al Bar & Grill, Hoyo 19, en Cabo Rojo, allá en el Club Deportivo, y por supuesto el Gatito Restaurant, también en Joyuda, Cabo Rojo. Gracias a ello. Robert, vamos a continuar. Te cedo la palabra para que sigas con la historia de Frankie Ruiz y cómo llegó en ese Senior Prom a la orquesta. Ok, pues estábamos trabajando el Senior Prom, y entonces pues llegó la mamá de Frankie, pero llegó en esta ocasión con Frankie, porque muchas veces ella iba con su compañero y con la India, que era la tía de Frankie, y me decía, mira, que el nene canta, que si no, otro, quiebre, sí. Pero en esta ocasión estaba Frankie ese día. Y entonces, mira, que aquí tengo al nene, que el nene canta, que esto, que si no, otro, nos damos un chance, y yo, señora, con calma, oye, pero eso fue todo del primer set para aquí, y todo del primer set. Bueno, cuando terminó, o sea que antes la orquesta tocaba el tres set, eso de una hora y media no existía, ok. Entonces, pues nos vamos de la tarima, y entonces ella, rápido, y yo digo, señora, ya está bien, pues conocí a Frankie ahí. Vamos a ver una cosa, en la próxima intervención de La Solución, tú sube a cantar con nosotros, canta algunos pregones, porque de hecho tú no sabes la música de La Solución, pero te doy para que cante algunos pregones, y ahí se le quita la cosa a la señora, y al nene también. Entonces, pues sí, bueno, así sucedió en el segundo set, pero ya ven, creo que era la fiesta para feo, o algo así. Una canción de esas, porque ya yo estaba grabando el segundo non-play, yo estaba grabando el segundo disco, entonces pues, oye, y cantó unos sonidos bien chéveres, me gustó, pero dijo unos cuantos disparates, obviamente, porque pues, pero me gustó de la manera en que trabajó ese sonido, con la melodía, y cómo se acomodó en la clave, y la voz suena tremenda, dije yo. Entonces, pues, cuando ya terminamos ese set, le dije al señora, mira, déjame tu número de teléfono, que yo te voy a llamar, ¿entiendes? Y te voy a invitar a un ensayo, pero te voy a llevar unas canciones para que te las aprendas, y así pues, se trabajaba chévere, a ver qué es lo que hay. Pues así lo hicimos. Ellos vivían en Balboa. Barrio Balboa. En Barrio Balboa, cerca de allí del río, tú sabes que una calle, al lado de Fido, al lado de Fido, entonces pues, sí, fui allá, pues hablábamos, pero llevé un cassette, porque antes eran cassettes, ¿verdad? Le llevé un cassette a Frankie, yo cantándole las canciones, imagínate tú, cantándole las canciones, porque todavía yo no tenía el disco nuevo, que yo estaba haciéndolo, ¿verdad? Y más las canciones que ya teníamos. Y él se aprendió, bueno, la gente me decía, mira, Roberto, ese muchacho, tú vas a coger ahora nuevo, se pasa como un loco por la plaza de Mayagüez, cantando con uno, Ed Fox, y una grabadorita, y él aprendióse las canciones. Y eso mismo lo hizo también para cuando la rueda. Ajá. ¿Entiendes? ¿Qué año era ese, Robert? Estamos hablando de los 70. Estamos hablando del 1977, por ahí. Ajá. A principios del 77. Entonces pues ya ahí entró, Frankie llegó al ensayo, que nos pusimos de acuerdo, y de ahí empezó a cantar conmigo en el 77 tempranito. Recuerda que ya Rubén, cuando Rubén llegó, trabajamos con Rubén, ya Frankie estaba. Frankie ya estaba ahí. Y nosotros comenzamos con Rubén la gira en el 78. Wow. O sea que Frankie cogió toda esa experiencia, que nosotros también cogimos con Rubén, porque todos aprendimos del camino, ¿sabes? Cada cual en esta orquesta tenía su talento. Pero poco a poco aquí lo pulimos. Porque Frankie no hablaba mucho español. Apera Frankie sabía escribir en español. Yo me acuerdo que tuve que tirar los papeles para sacarle pasaportes y cosas así. Entonces pues yo no le podía escribir las letras porque no las entendía. Yo se las cantaba en cassette. Y le cantaba los soleos o los cantaba en cassette. Porque pues recuerdo como ahora que cuando la canción de los feos tuve problemas con la adicción de él, porque pues no hablaba mucho español. Y eso era lo que había que corregirle a Frankie. Y aparte después que uno le escribía los soleos y esas cositas. Hasta que después comenzamos todo. Y recuerdo una vez que me dice, Rubén, cuando ya grabamos el disco de La Fiesta de Parafeo, que estaba todavía joven con nosotros, me dice, Ese muchacho va a llegar bien lejos porque canta mucho. Eso me lo dijo Rubén Blades a mí. Wow. Y lo falló, lo falló. Y ahí afuera pues la historia viene. Y tuvimos la oportunidad por Iris Fernández, que es mi comadre, de trabajar con Fran Torres en TH, que no era TH, era la. Era la casa disquera. Era la casa disquera, pero que era una sucesión de TH. Porque ya en TH había mucha gente. Estaban de Montañez, Oscar de León, Nostromo Iber. Y había muchas orquestas muy famosas. Entonces pues ellos que era la solución. Imagínense, unos ibaritos de Mayagüez que vienen con una idea. Entonces, pues tú no puedes estar todavía en TH. Porque eso es para las grandes ligas. Tú vas a estar en la LAD. Le digo, no hay problema ninguno. La cosa es que ustedes me tienen una oportunidad. Y la oportunidad fue que ese fue el nombre que yo le hice de La Rueda. Porque yo tenía todas esas canciones. Yo las tenía todas. Y me metí al estudio y le hice eso. Y ese era el nombre donde estaba incluido La Rueda. Bartolo, separemos nuestras vidas. Quisiera, ya tú sabes que eso fue un... ¿Qué pasa cuando dan ese tremendo palo? La Rueda, Bartolo, que pegan bien duro. ¿Qué pasó, Roel, con Franky y con la solución? No, eso fue... Perdóname, eso fue como... Como brincar el muro de trompo. De momento... Porque pues no sabíamos. Nosotros realmente nosotros comenzamos la orquesta de la solución como un pasatiempo, Franky. Tú sabes. Porque tú ibas a los ensayos allí. Y tú eras un nene. Entonces, todos nosotros sabíamos de la universidad. ¿Qué sucede? Eso nos cogió de sorpresa a nosotros. Y tuvimos que ir batallando con eso. Porque nos llegó de momento ese triunfo. Porque entonces empezó a llamarnos todo el mundo. Si yo te digo que a veces tocábamos seis bailes a la semana. Si tocábamos 56 por jueves. Cuando la solución pegó, no había días de descanso. La gente hacía los bailes. Tengo otra anécdota. Hacía los bailes cuando yo les decía... Me llaman una vez de Ponce para tocar una actividad en mayo. Y yo digo, hermano, yo no tengo fechas libres. No tengo fechas libres. Para mayo no tengo. Y dice, tú eres que los necesitamos para el síndrome de nosotros en una escuela. Pues que no puedo. Yo tengo un baile ese día. Y acá no tú terminas a las tres. Ah, pues yo te quiero a las cinco de la mañana. Oye, y esperamos hasta las cinco de la mañana. La orquesta de la solución anterior a mí estaba tocando Chofeliciano. Cuando yo llegué allí, te vamos a llegar con calma. Es una cosa que ya se haya ido todo el mundo para no tener que tocar. Uno viene explotado. Estaba todo el mundo allí esperando la orquesta de la solución. Así era la cosa. Y eso fue un boom. O sea, nosotros nos cogió de sorpresa eso. ¿Y qué pasó con la relación con TH cuando dan ese palo descomunal, que pegan todos los números? Pues entonces, rápidamente, para el próximo producción, Frank Torres, que hicimos una amistad brutal, y Tony Moreno, no, no, estos muchachitos tienen que estar en TH, esto no es para LAD, esto es para TH, porque esto es lo más grande que tenemos que ahora mismo. Y gloria a Dios por eso, ahí empezó todo la cuestión de TH, la relación confrontosa de Tony Moreno, y toda la gente de la TH en Miami fue muy diferente. Y ahora, estamos en el lindo, aunque nosotros nunca nos creímos eso, Frank, nosotros somos gente humilde, que lo que queríamos era llevarle alegría al pueblo, compartir con la gente. Realmente, realmente, eso era lo que nosotros queríamos. Y se empezó a ganar mucho dinero, mucho dinero, se empezó a ganar muchísimo. Y mucho trabajo, mucho trabajo. Mucho trabajo, mucho trabajo. Era un momento de una efervescencia musical brutal, le llega inesperadamente el éxito, siguieron grabando con Franky al frente, tu hermano Megui también estaba ahí. Cuando Franky te dice, me voy de la orquesta, ¿qué pasó? ¿Cómo fue ese momento, Robert? Fíjate, pero yo no fue así. Franky no me dijo, me voy. Tú sabes que es una pena decirlo, pero es la verdad. En el terreno de Franky tuvo un accidente y murió. La mamá, déjame hacer un alto aquí, porque esto es bien dramático para mí. Yo me encontré con el accidente de la señora madre, de Franky Luis. Yo venía de Cabo Rojo, que es un pueblo cercano a Mayagüez, por el área de la playa. Ahora, veo el accidente, el carro estaba, se había virado, las ruedas estaban hacia arriba y el carro estaba botando humo. Me detengo a ver cómo yo podía ayudar. Habían pocas personas, me dicen, se acaba de matar la mamá de Franky Ruiz. Pero yo no le di el crédito, era un chamaquito, no le di el crédito a eso. Estuve unos minutos mirando y me fui. Al paso del tiempo, sí, ese fue el accidente donde ciertamente había fallecido la señora madre de Franky, que de hecho eso trastocó la vida de Franky y de su hermano Viti. Yo creo que ellos nunca pudieron superar esa muerte. ¿Han podido superar esa muerte, Robert? Sí, Viti estaba con ella en el vehículo. Viti sufrió muchísimo. Nosotros estábamos tocando en Isabela. Esto no solamente le afectó a Franky, nos afectó a todos nosotros. Porque nosotros estábamos, cuando yo llego a llevar a Franky a su casa, nos encontramos con ese problema y con esa situación. Y sí, teníamos que seguir tocando toda la semana. Entonces, pues eso fue como un puntillazo. Realmente, cuando ya yo decido que ya Franky no puede estar con nosotros, pasó un tiempo. Porque seguimos trabajando y Franky, pues más o menos, se olvidó un poco de eso. No se olvidó, pero lo sobrellevó. ¿Verdad? Sobrellevó eso porque teníamos que seguir trabajando. No pudimos parar de trabajar y seguimos. Casi tuvimos un año después que la mamá de Franky falleció. Pero yo entiendo que el proceso ese de que Franky, pues la mamá falleció, se encontró un poco solo. Porque ella iba a los bailes, que era en Mayagüez, Cabo Rojo, en los bailes de Cerquitita ella iba siempre. A los lejos, pues no iba, obviamente. ¿Qué pasa? Franky comenzó a tener una amistad de que no eran las mejores. El corillo, la juntilla. Sí, esa juntilla. Y comenzaron a tener problemas de adicción. Vamos a hacer un alto. Vamos a hacer un alto. Hacemos un alto y retomamos la conversación para continuar hablando con Roberto Rivera y la historia de La Solución. Ok. Estoy con Noe, que es el propietario del gatito. Noe, ¿cuántos años tiene ya el restaurante? Llevamos sobre 43 años. Mis papás se retiraron y yo llevo enfrente del local ya 10 años. Un ambiente completamente familiar. Completamente familiar. Tenemos un menú variado, tenemos un menú de niños y esto, como le mencioné, que en el menú los niños de síndrome de Down y personas con incapacidad no pagan. Personas con condiciones y síndrome de Down completamente gratis. Es correcto, sí. Es correcto porque como tengo un niño con síndrome de Down, pues también es la determinación de hacerlo de esa manera. Es algo, una iniciativa tuya de corazón. Es correcto, sí. Vamos a decirle al público realmente dónde nos encontramos exactamente. Estamos ubicados frente a la Islita de los Ratones, en la carretera 102, frente al puente de la Laguna de Joyuda. Aquí los esperamos, un ambiente familiar, buena comida, un buen lugar y tomando las medidas contra el COVID-19. Eso es correcto. Tenemos guardia de seguridad para que haga las gestiones antes de que los clientes entren al local. El gatito restaurar, en Joyuda, Cabo Rojo. Ven y descubre el secreto mejor guardado del oeste. Dos campos en uno. Club Deportivo del Oeste. Para el golfista que acepta el reto. Continuamos con Roberto Rivera, de la Orquesta La Solución. Retomamos la conversación para seguir hablando de Frankie Ruiz. Y me decías que la juntilla fue algo que el grupo de amigos que empezó a llegar luego del éxito de Frankie lo afectó tremendamente. Muchísimo, muchísimo. Porque la solución ya comenzó a cobrar un poco más de dinero. Ya fue a otro nivel. Y se trabajaba cuatro o cinco veces semanales. Se ganaba muchísimo dinero. Y siempre pegan a llegar estas amistades. Y aparecen primos. Y aparecen primos lejanos. Que tú no sabes ni quiénes son. Y si tú no estás bien preparado, pues eso le pasó a Frankie. Más que la muerte de la mamá, lo que le afectó fue eso. Porque nos afectó a todos. A todos. La muerte de la mamá nos afectó a todos. Y luego, eso de Frankie con la adicción de los amigos, eso nos afectó tanto a nosotros. Pues que tuvimos que tomar la decisión de que Frankie no estuviera más con nosotros. En el momento más culminante de lo que era la rueda. ¿Cómo fue eso, Robert? Tú hiciste una reunión con él. Te reuniste con la disquera. ¿Qué pasó? Sí. No, yo se lo dije a Frankie, Frankie. Se lo dije bajando de las marías. Bueno, las marías. Estábamos tocando las fiestas patronales. Y después del baile de las fiestas patronales, bajamos a la alcaldía a tocar la fiesta del pueblo. Y Frankie se despidió a la segunda canción. Y el alcalde vino donde mí, pero ven acá, Roberto. Pues yo tuve que, mira Frankie, ¿dónde vas con esas cosas? La cosa es que terminamos el show. Y ahí me dijeron, mira Frankie, hasta aquí llegamos. No podemos seguir. Entonces al otro día, eso fue un domingo. Al otro día llamé a Frank Torres. Pedí una reunión con Frank. Y que viniera Tony Moreno de Miami. Nos citaron. Fuimos a la reunión. Yo le expliqué la situación completa porque no pude ocultarle nada. ¿Entiendes? Tenía que hablar uno con lo que era. Entonces, al principio no querían porque Frank le decía, chicos, pero esa es la gallina de los huevos de oro. Tú vas, suéltale eso ahora. Le digo, pero es que yo me voy a enfermar, mi hermano. ¿Entiendes? Y quizás vamos a llegar a algo más fuerte. Hasta ahora hemos estado discutiendo, pero no. No puede ser. Yo no puedo, te dije. Lamentablemente no puedo. Es así. Entonces Tony Moreno tomó la decisión de que Frank y por un lado, la solución por otro. Y entonces yo ya yo tenía hablado a Papo Sánchez, que el próximo Lomplein, que en aquel tiempo eran Lomplein, ya tenía la carátula, que en la carátula sale Franky. Entonces pues le llevé Lomplein a Papo Sánchez, que venía de la Polo Sound, de Salsa Fiber, y no estaba haciendo nada. Pues Papo Sánchez le digo, Papo, tú puedes cantar estas canciones. Y pues se quedó un día con el disco, con la prueba, que era también en cassette. Y me llamó, joven, yo la puedo cantar, pero mañana vamos para el estudio y lo cantan. Y fueron éxitos, mi equipaje, es tan inmenso, la canita al aire, bueno. Otro palo. Otro palo, sí. Que yo sé que hubiera sido lo mismo en la voz de Franky, porque eran canciones demasiado buenas. Y como la solución venía tan caliente, pues ya tú sabes cómo es esto. Y se va Franky y llegó Celia. Pues fíjate, no, antes de que pasara todo esto, estaba, sí, Franky estaba ahí. Hay un video, nosotros estuvimos con Celia a principios de los 80, que me llamó también. Sí, Celia Cruz. La solución ha sido privilegiada, Franky. Primero Juven Braves, después Celia Cruz. En un momento dado fue Héctor Lavó, ¿entiendes? Yo me he sentido privilegiado. Yo he estado con lo más grande que ha dado este género de salsa. No me puedo quejar. Entonces, en el 80 a principios, me llamaron otra vez los muchachos que, Hugo Quiñones y Aníbal. Joven, tengo una gira con Celia Cruz, tengo que irme a la compañía. Y ella estaba pegada. Usted, abuso, con trombones. ¿Verdad? Y digo, pues seguro que sí, pero los muchachos son Celia Cruz. Y le dije que sí seguida, me mandaron la música. Perdón. La montamos y hicimos una gira con Celia Cruz. Y en YouTube, ustedes pueden chequear allí, ponen Orquesta La Solución con Celia Cruz. Y sale Orquesta La Solución el jueves de gala. Y quien está haciendo cosas ahí es Franky Ruiz y Cabecita de Algodón con Megui. Guau, qué camino increíble tú has tenido. Me gustaría hacer el cierre dirigiéndote, Robel, a toda esa gente que te ha querido, que ha seguido La Solución. Todas las historias doradas, de oro, esas páginas de oro a nivel musical, con tantos cantantes de renombre. ¿Qué tú le quieres decir a la gente? Pues fíjate Franky, gracias, gracias y muchas gracias. Como decía que sí, muy agradecido, muy agradecido. Pero realmente yo me pongo a pensar lo mucho que la gente me quiere. Quiere la Orquesta La Solución, el trabajo de La Solución. La gente que me llama de todas partes del mundo, Franky J. A veces yo me sorprendo y me dicen maestro. Yo no soy maestro de nada. Yo soy cualquiera. Yo soy igual que ustedes. Solo que hago lo que me gusta hacer en música. ¿Verdad? Y me dicen maestro, no, porque usted es esto. Usted es una leyenda. Y esto que si lo otro. Y yo estoy más que agradecido primeramente de papá Dios. Y darle gracias a ese público maravilloso de México, que no se me quede ninguno. México, Sudamérica, Europa, hasta de Japón. Japón. Hay una gente en Japón que toca la rueda. Óyete eso. Increíble. Este, el Centroamérica, la isla, Santo Domingo. No quieren que sea una barbaridad. Santo Macurazao. ¿Qué te puedo decir? Mira. Venezuela, Colombia, Panamá. Ustedes son un orgullo de Puerto Rico, un orgullo de la música. Yo recuerdo, para que la gente sepa y conozca la calidad de ser humano de este señor y la amistad que nos une. Hubo un momento que yo era un chamaquito. Me quedo sin trabajo. Fue algo terrible para mí. Se lo comunico a Rob. Y Rob me dice, no, no, tranquilo, tú tienes trabajo. Y yo, pero ¿en dónde? Me dice, usted va a presentar, va a ser el presentador de la orquesta La Solución. Y yo, yo no lo podía creer. Me recuerdo, lo recuerdo, lo atesoro. Tremendamente, yo presentaba a la orquesta La Solución hasta que entonces consigo trabajo. Y eso nunca lo voy a olvidar, Roberto Rivera, mi querido hermano. Eso demuestra la calidad de ser humano y de hermandad que hay más allá de una orquesta. Un tipo como tú y todos los muchachos en aquel momento. Vamos a seguir conversando en algún momento, porque va a pasar algo, sobre todo con lo que ha sido también el legado de Frankie Ruiz. Y cuando eso se dé, que ya tú sabes lo que te dije, no vamos a anticiparle nada al público. Vamos a seguir hablando con Roberto Rivera. Papi, te quiero. Yo también te quiero un montón, de verdad. Cuídate mucho y espero verte pronto y darte un abrazote bien grande. Ya nos veremos. Y la gente que se quiera comunicar contigo, ¿cómo lo puede hacer? 787-951-6934. O te pueden llamar a ti. Te quiero, papá. Ok, cuídate mi corazón. Dios te bendiga. Amén. ¡Suscríbete!